¿Qué tal? Mi nombre es Alondra Isabel Bolaños Valle. Actualmente soy la presidenta de la Asociación de Alumnos del Estado de Yucatán en la Universidad Autónoma de Chapin. La asociación cuenta con alrededor de 20 estudiantes que son originarios de las diferentes partes del Estado. La importancia cultural del Estado de Yucatán radica en sus comunidades mayas, que por años nos han transmitido las tradiciones, la lengua maya y la vestimenta primordialmente en los estiles de las mujeres. Hablando sobre las aportaciones agroalimentarias que tiene el Estado a México, en la actividad agrícola, Yucatán se posiciona como uno de los principales productores de cítricos, obteniendo el quinto lugar en limón, el sexto en araja y el séptimo en toronca. El traje clásico de los mestizos varones es una camisa larga de tela blanca, finamente planchada, un pantalón de dril o lienzo fuerte blanco, almidonado y planchado que termina en ancha boca de campana. Alpargatas de lujo, de buena piel, sujeta el tobillo con correas pespunteadas y charoladas y suela gruesa de dos o tres capas de cuero. Usan sombrero de paja tipo hippie japa o panama, fabricado en el Estado. La pechera de flamante camisa va sujeta con botones de oro, pendientes de una cadenilla del mismo metal que los une a todos por dentro de la camisa. Este es el traje de lujo de los mestizos. Yucatán Yucatán es una laja y su costa es blanca hiedra que por el Caribe baja. Tú que conoces la historia de otras edades, cuando mayas habitaban estas vastas heredades. Si es que amas la buena mesa, con exquisitos manjares chané y comer jachquí, a Yucatán tendrás que venir. Unos panuchos, unos albutes y por qué no, una deliciosa cochinita pibil. Te admirarán el mestizo, la blancura de su traje y el infil de la mestiza, mostrando el canto de las aves y las rosas de encargo. Yucatán Mestiza que enhebra vida en su aguja, bordando en punto de cruz su amor en la tela blanca de su linaje. Yucatán Yucatán es una mestiza que lleva en la cabeza palabras amarillas hacia el molino. Yucatán Es tierra de trovadores, que llevan en el alma el perfume de sus flores. Chichen Itzá es una rosa de piedra, en ciudad trocada por la vara misteriosa de una benéfica hada. Cushmal es un cuento raro de una virgen solitaria, o la plegaria de Isamal en el fomento. Frescura de manantiales, son sus próbidos cenotes, que dieron sus cristales para florecer elotes. Yucatán es una piedra, Yucatán es una laja, y su costa es blanca hiedra, que por el Caribe baja. ¡Bomba! Si vienes a Yucatán y tomas agua de pozo, y aquí te enamorarás y vivirás dichoso. ¡Bomba! ¡Bomba! Mi nombre es Javier Inzarraga Jiménez, soy alfarero hace 20 años, y elaboramos lo que es el barro, elaboramos macetas de barro, y nuestras herramientas son, se les dice, jícara, unas jícaras y unos plásticos que trabajamos. Con eso se pule y se alinean la pieza. Este, pues nosotros somos fabricantes para, se lleva para Riviera Maya, para Cancún, para hoteles, se hacen de las piezas más chicas, hasta las más grandes de metro, de 20 centímetros. Este, este, el barro de nosotros es, este, es barro combinado con un sascar, que se combina y se hace la masa para poder trabajar y levantar las piezas. Todo es puro pulso, todo es puro pulso, y este, trabajamos medidas, medidas exactas así. Con unas cintas, donde medimos la pieza, y según el tamaño que nos pidan, pues esa es la medida que le ponemos. Yo empecé como, como empleado, así a escorar hornos, a tal de color. Y poco a poco, este, me fueron, este, enseñando, a, a saber pegar la, la pieza, a manejar el barro. Porque se ve fácil, pero si lo ponen a hacerlo, este, no se va, se puede ir chueco a la pieza, se puede ir de, de lado. Y, pues es práctica, no más. Es práctica, este, y los años que estamos trabajando, pues ya, se aprenden a perfeccionar la, esta pieza. Pues tengo más de 20 años trabajando lo que es el barro. Así a pulso. Hay que trabajan también de molde. Ya no más es rellenar. Pero a pulso, así, no, este, no cualquiera, así lo, lo trabaja. Tiene mucho, tiene que pasar mucho tiempo para que aprendas a, a manejar el barro. Y si llega una medida, ahorita se, sepule el trabajo, es un plástico, lo utilizamos. De cubeta, este, de arra seca. Con eso pulimos y con la jícara, para dar el, el acabado, a la pieza. El material del barro viene, proviene de aquí, de Campeche, Alquimic Campeche. Y la otra mezcla, que es el Sascap, viene de acá, cerca de Tikun, que es Chapap. Ahí están las minas de, las sascaveras. Las minas de Sascap, que contienen una piedra, que se disuelve, es piedra pegajosa, que le dicen saklum. Pues se seca el barro, se, y se combina con el, con el polvo. Y ya se hace, se hace la masa para, para trabajar el, para hacer la pieza. Es de la forma en que se escora el horno, para, para hornear. Así, estas piedras ya están horneadas. Así, ya si, cuando se enfría el horno, se descarga, se saca para decorar o para mandar hacia hoteles o macetas. La temperatura del horno alcanza los 800 grados para las macetas, para que estén bien cocidas. Los contactos que tenemos acá, este, son, más que nada los hoteles de Cancún, de playa, de Tulum, y aquí en, en Mérida, para decoración. Y, este, pues, aquí la fábrica de la, no puedo encontrar en Facebook como la, la Perla del Sur. La señora Socorro Segura. La señora Socorro Segura. La señora Socorro Segura. La señora Socorro Segura. Gracias por ver el video. Soy luchador de calzado, 11 años, 10 años, 12 y pues todo lo que en ese tiempo nos tocaba hacer para llevar el sustento al hogar. Pues también comienzo a trabajar en la zapatería y como a los 25 años ya dejo yo de la zapatería y me dedico a otras actividades que me llevan inclusive a tener que ir a migrar a Estados Unidos para una mejor vida. Pero regreso acá a la tierra natal y pienso que ya tengo 50 años y que necesito hacer algo más permanente, algo de acuerdo no solo con la edad, sino que ya tenía yo que detonar algo. Y me vengo a Caticula, a los zapatos, a regresar a mi oficio de niño. Sí, como todo es difícil al principio, pero pienso que yo me enfoco en hacer un zapato artesanal y un zapato de piel y pues ahorita está dando resultados. Ya no volví a ir a Estados Unidos. Siento que acá en México hay muchas oportunidades. Lo que tiene que hacer uno es prepararse, sobre todo la juventud. Como platicé hace rato con la muchacha, juventud, divino tesoro. Si tú inviertes tu juventud como si fuera un tesoro para atesorar conocimientos, para atesorar salud, para atesorar todos los valores que debe regir una buena sociedad, estoy seguro que se va uno directo a la exitoria y sigo todos los días tratando de innovar, tratando de hacer algo mejor, de ser mejor persona, de relacionarme más con la sociedad, de hacer una comunidad mucho mejor, todos los días. Pues nosotros nos dedicamos a hacer este tipo de trabajo artesanal que se llamó panca. Es un trabajo cocido a mano, de piel. Este es un zapato muy flexible, pero resistente. No tiene que tener diabetes la gente para usar un zapato tan cómodo y tan fuerte. También hacemos algo más sencillo, como este. Pero lo fuerte mío, la producción local, es este zapato a pesar de esto. Incluye también este huarache. Igual desde la misma manera, es un zapato todo de piel, es un huarache de piel, cocido a mano, es la misma técnica opanca. Muy flexible, pero muy resistente. Igual es lo mismo, fabricamos algo, pues siempre es artesanal, pero es más sintético, más económico, pero también es un buen producto. Acá tenemos el Departamento de Mujeres, donde también hemos desarrollado el mismo zapato panca, de dama, lo mismo, muy flexible, muy cómodo, todo de piel, cosido a mano. Son ideas para el confort, para el bienestar, porque como artesanos, nosotros, nuestro foco era vender un producto cómodo, durable, y que nuestros clientes censan. Tengo 61 años, cuando yo empecé a la zapatería, como a los 12 años, allá en la ciudad de Mérida de Yucatán, este zapato se hacía, los famosos huaraches, allá en el mercado Lucas de Galvez. Entonces, se ha ido perdiendo el zapato artesanal, se ha ido suplantando con las cosas mucho más fáciles, menos elaboradas, pero mi misión, mi vocación, y mi sentir, es enfocarme al trabajo artesanal, para poder brindarle trabajo a las personas locales, ¿verdad? Y un buen producto al consumidor. Este igual, miren, un zapato tipo alemán, Wickerstone, también es piel. Y todo lo que, lo que yo sienta, piense, ¿verdad? que le va a dar trabajo a la gente y es bueno, hasta para la salud, ¿verdad? Porque usar piel es, no es lo mismo que usar sintético. Muy bien, pues ya de último, para cualquier contacto que quieran hacer con nosotros, ya sea de relación comercial o alguna plática, estamos en Facebook, como Zapatería Chichen Itza, de acá de la ciudad de Tikul, Yucatán, y también les doy mi teléfono, es el 9993-221897, entonces así pueden contactarnos y muy pronto voy a modernizarme, ¿verdad? Para hacer una venta en línea igual, y ya pagué mis registros, pero próximamente el calzado se va a llamar Ruta Maya, y nos vemos pronto ya con este nuevo proyecto.